¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también en la presión, posesión muy larga ahora por parte del año pasado ganó Chile la final, que este año se va a jugar también la final el próximo lunes. Espera ya en la final el confronto al Real Madrid porque Pianchi está sancionado y Betancourt por Arol. Recupera el lateral derecho de Peñarol, no puede parar esa pelota. Para ver este precioso estadio, ha tocado de cabeza Hernández, el cuero para Matías Vecino, se lleva la pelota Luis Suárez. Se encontró Suárez con Sushi, balón dentro para Suárez, esto podría ser pene. Seumba ejecutar el jugador del Barcelona, Luis Suárez. ¡Gol! 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 en el área, Edison Cavani también entrará a sus dos puntas balón en el centro del campo atasco ahí para Guillermo Valera la pone Varela en el flanco derecho de ataque, línea de fondo para Matías Vecino, no puede progresar el jugador del Inter pero acá estos dos dentro de la cocina otro balón al área para Suárez el rechace de Novak es igual que sea un partido amistoso de Suárez nunca se puede dudar de segunda línea para rematar hemos visto mucho en Ansel y en este caso Muslera muy atento pudo captar la esfera y sobre lo que decíamos de la clasificación para el Mundial, es verdad que Chile, campeón de la Copa América de dos Copas Américas la del Centenario y la delante y Bolivia una joven generación que llega muy fuerte Paraguay también ha estado en Mundiales ojo a Varela pone la pelota dentro del área ante hoy en la Lazio y ojo que achucha la República Checa ahora sí que está sufriendo el equipo de Óscar Tavares que no lo está pareciendo mucho bueno, tiene a Francia pero entre Australia, Perú, Dinamarca no tengo muy clara yo la segunda plaza quiero decir que tampoco es tan difícil no, 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 es accesible modelo de juego va a ser una posición de estilo el jugador del Celta una acción individual ahí escorada por la banda izquierda final ofensivo y dos extremos que atacan el espacio rápido el jugador del Hoffenheim el balón peinado por Nander gol, 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 gol estaban pendientes los jugadores de Óscar Tavares Blanca pero bonito gol seguramente absolutamente habilitado y la chilena es un escándalo que bien Nandes que bien Nandes este cabezazo gol espectacular de tijera de Edison Cavani que marca su gol número 41 y festeja su presencia número 99 con la celeste con este auténtico gol la temporada ha sufrido una lesión solo un gol en esta temporada Martin Friede que es un centro ofensivo respecto a Boril se hace extraño ver a un jugador con el 9 a la espalda vamos a lo que te da un poco a nivel del termómetro en cuanto al modelo de juego según la fase de juego son los laterales y ahí pues genera genera mucho Uruguay tiene que en fase defensiva se viene a meter como centrocampista externo pero en fase defensiva viene a jugar por dentro para abrir este punto de sangre fría para poder tener mejores registros goleadores dos goles sino que también ha generado algo más de peligro le presiona arriba el equipo de Karel Charolín al del profe la chilena del 2 a 0 que ha sido una cosa escandalosa ha rematado libre pero es main para poner el 2 a 0 en el marcador que bien ha sacado la pelota ahora Muslera por dentro buscando a Matías Vecino pero ahora mismo metiéndose en la final de esta China Cup que vamos para que te vuelva a salir un Luis Suárez siempre hay que mirar las medias esa también el que tiene sí bueno tiene argumentos también la República Checa en cuanto a en cuanto a fase valores técnicos de Suchi que además tiene el disparo desde la frontal Patrick Schick que apareció demasiado poco en la primera parte pero también intimida que está marcando goles enseguida lo recordamos Frideck los mismos onces que acabaron parte del equipo de Karel Jarolim Cortodio Godín se lleva la pelota Matías Vecino le hacen falta al futbolista del Inter de Milán y por lo tanto a la selección de Uruguay ahora mismo tenemos final para el próximo lunes y esto sigue así País de Gales Uruguay Fabri en Twitter que nos dice que es maestro Tabagres no profe yo lo sabía me acordaba pero a veces mi memoria por supuesto le damos las gracias pero yo he oído profe Tabárez también o sea al final ahí está recibiendo la pelota Evarella la pide el balón en el centro del campo ha tocado Matías Vecino 2 a 0 los dos goles en el primer periodo si porque es en octavo de final si juegan todos habrá que ver ahora como se vuelve a redibujar la República Checa probablemente con un patrón claras si, si un equipo cómodo defendiendo y un equipo sobre todo tú puedes a pista que vienen que se suman para poder tener una presencia masiva defensivamente defender y despejar y no correr absolutamente ningún riesgo de la segunda meta manda la selección de está ganando Uruguay 2 a 0 este partido de semifinales de la China Cup 2018 país de Gales que el debut de una de las grandes apariciones de la Serie A desde la temporada pasada ya Lucas Torera que sustituye a Matías Vecino el centrocapista de la Sampdolio que el hay que 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 ve